Hombre, me recuerda a mis tiempos de juventud, me ha gustado muchísimo. ¿Y cuánto hace que no venías? ¿Al teatro? Pues llevo siete años en esta residencia y ya un poco mal, pero hemos ido a alguna. ¿Y qué es lo que va a haber hoy? ¿Le han dicho algo? Que va a ser una comedia, algo de humor, pero no nos han dicho más. Con una alegría, de verdad, que ayer me dijeron, Elisa, ¿quieres venir al teatro? Digo, claro. Bueno, no he dormido en toda la noche pensando que iba a salir a la calle ya. ¿Cuánto tiempo hace que no venía al teatro? Uy, al teatro, al menos hace tres años o cuatro. Dos que ha muerto mi marido y ha estado enfermo, o sea que tres años por lo menos. Pues mucha ilusión, mucha alegría. ¿Y qué es lo que le han dicho que va a haber? ¿Lo sabe o...? No lo sé. Una comedia, creo, ¿no? Pero una comedia o un monólogo o algo. ¡Eso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.